Fernando, buenas tardes, muchas gracias. Así es, el pasado martes, 9, asumimos la banca de diputados por representando a San José, en el marco de una licencia que se tomó el diputado Bacía Lupe por motivos personales, y bueno, el miércoles estuvimos allí nuevamente. El día martes fue la sesión un poco más corta, fuimos simplemente a Cámara. El día miércoles ya estuvimos en la Comisión de Trabajo, Legislación de Trabajo y Seguridad Social, recibimos al ministro Mieres, y bueno, después estuvimos en la Cámara, en una jornada bastante extensa, pero muy linda, muy importante. Bueno, ¿qué enseñanza te llevaste, no, de ese lugar? No, bueno, la verdad que fue, ya te digo, una experiencia muy linda, pero con el sentido de la responsabilidad, lo que implica, ¿no? La anécdota preciosa, estar en el Parlamento y todo, bueno, pero hay que saber por qué se está ahí. Hay muchísima gente que ha trabajado para que uno esté representándolo. Bueno, ya insisto, la experiencia es linda, pero hay que trabajar, hay que elaborar. Bueno, ser diputado es la voz de miles de personas, ¿no? Porque son una cantidad X de diputados que representan a todo el departamento, a toda la población. Exactamente, por eso te decía, la responsabilidad es muy grande, es muy grande, lo hablábamos con los compañeros después, mismo con algunos compañeros diputados allí que nos daban la bienvenida, que nos acompañaron, pero que nos hacían sentir de que, bueno, de que allí no íbamos a ver cómo estábamos, lo que era el Parlamento no era un día para ir a conocer, era un día para ponerse a trabajar, desde el día uno, y con la responsabilidad de, obviamente, de representar a tanta gente, como decís tú, sobre todo a muchos jóvenes que han trabajado para que uno como joven también tenga la representación en el Parlamento. Eso te iba a consultar, ¿no? También esa representatividad que has tenido dentro de los jóvenes del Partido Nacional, ¿de alguna forma te llevaron a ese lugar? Sí, así es, ya hace una buena cantidad de años, a pesar de que somos jóvenes que venimos trabajando en política, que venimos peleando por y para esto, lo hacemos con un trabajo incansable alrededor de muchísimos jóvenes, de muchísima gente, no joven por supuesto, pero que tiene un compromiso para con la juventud, y bueno, sí, hoy se nos da la representación, pero hay que seguir trabajando. Bueno, y también para la localidad, para Puntas de Valdés, que tuvo un diputado ahí en el Parlamento. Sí, sí, no sé si había pasado ya en algún momento, uno se acuerda obviamente del pueblo, porque es lindo saber que uno nace, sale muy de abajo en esto de la política, uno no tiene familia política, uno su entorno no fue político, no tuvimos participación en la familia en lo político, pero sí, es muy lindo, es muy lindo. Ahí está. Me imagino que muchos mensajes también, ¿no? Sobre esta participación, el recuerdo de estar en el Parlamento, ¿vas a volver? Porque sabemos que, bueno, el diputado Basigalupe ha tenido esa característica de que se vayan rotando la suplencia. Sí, lo primero sí, mucho mensaje para felicitarnos, de la gente que nos conoce, de la gente que nos ha acompañado siempre, del partido y fuera del partido también, que sabe que llegar a estos lugares no es una cosa de todos los días. Y en cuanto a seguir trabajando, sí, claro, hay un compromiso de parte del diputado Basigalupe de que vamos a seguir asumiendo la banca.